Sin este rubro, muy difícilmente hubiesen logrado. Por ello, causa extrañeza, asombro, que hoy en el uso de los espacios del poder, desde ahí se pretenda minar la fortaleza de nuestras instituciones electorales y al sistema de partidos. Lastima que en lugar de consensar acuerdos y proponer normas que contribuyan a mejorar y perfeccionar nuestro sistema electoral, lo intenten ahorcar y con ello imposibilitar la competencia sana y libre. Peor, que intenten condicionar la eficacia del órgano electoral, sobretextos de una malentendida austeridad, maniatando sus facultades y capacidad operativa. Desde el Congreso local y con el debido respeto que se merecen, se han gestado una andanada que poco tiene de democrática y de fortalecimiento institucional. El PRI ha apoyado aquello que ha considerado progresivo y equitativo para la sociedad y sus instituciones. Ha avalado siempre reformas que han sido consensadas o que enarmolan logros democráticos significativos. En esta ocasión, no ha sido así. Nuestros diputados locales ya fijaron su postura y emitieron su voto en contra de la reforma que se gestó el pasado viernes 26 de junio. Ahora, el PRI, desde este espacio de representación, hace un amplio reconocimiento a la posición valiente y congruente de nuestros legisladores. Manifestamos, a su vez, nuestro rotundo rechazo a la intromisión, al autogobierno y capacidad operativa del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. No vamos a permitir que se vulnere la autonomía del Instituto que tanto ha costado. No vamos a permitir que, bajo pretextos o paces, se pretenda acotar el órgano encargado de celebrar elecciones y democráticas. Esa no es la vía. Ese no es el talante democrático que debemos enarbolar los chiapanecos. Tampoco avalamos, entre otras ocurrencias, que se pretenda acondicionar las actividades ordinarias de los partidos políticos y a la amenaza velada de no suministrar las prerrogativas a que todos los partidos políticos tienen derecho, no por un coapricho del sistema de partidos, sino como producto de una normalidad democrática reconocido en nuestro orden constitucional y legal, por supuestas situaciones de catástrofes o contingencias que se pudieran verificar en uno o varios municipios de la geografía chiapaneca. No es mezquina nuestra solidaridad hacia estas eventualidades, pero para ello el Estado mexicano ha instituido y diseñado las herramientas necesarias para hacer frente a estas catástrofes. Para ello se creó el Fonden y otras acciones para garantizar el impacto sea menor y la reconstrucción sea inmediata. Desviar los recursos destinados a los partidos políticos es simplemente populismo. Es simplemente malentender una austeridad republicana que no tiene nada de austeridad y mucho menos de republicana. Solicitamos al Congreso del Estado rectifique esta posición. Nosotros como Partido Revolucionario Institucional acudiremos a los tribunales para decir lo que está mal y señalar con fundamento jurídico todo aquello que nosotros que consideremos que es contrario a los intereses del pueblo de Chiapas y del pueblo de México. Hoy tuve la oportunidad de tener contacto con mi dirigencia nacional y la petición es contundente. Vamos a litigar, vamos a presentar las controversias o las acciones de inconstitucionalidad necesarias para combatir aquello que no fortalezca al talante democrático del Estado, que no fortalezca a las instituciones electorales y que no fortalezca a los sistemas de partidos, que no fortalezca a la libre competencia, a las libertades y a la democracia. Anuncio también y con la autorización de mi líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas que él va a tener acercamiento con las diversas fuerzas políticas del país como el PAN, como el PRD, como... Perdón señor representante, se agotaron los 10 minutos de la ronda pero abrimos una segunda para que pueda terminar su intervención. Voy a terminar ya... Abrimos una segunda ronda para que pueda intervenir. Está en el uso la voz el señor representante de Morena. Adelante. Muchas gracias señor presidente, de nueva cuenta, compañeros integrantes del consejo, buenas tardes, igual a las personas que nos oyen desde sus hogares, esperando que estén bien. Yo difiero en alguno de los argumentos que menciona la representación que a mí antecedió, haciendo un análisis de la reforma, detectamos que en ningún momento se sojaban las instituciones, sino que se fortalecen. En Morena somos respetuosos de la autonomía de las instituciones y pretendemos que el árbitro electoral sea fuerte, esté en condiciones de poner orden para, como usted dice, el próximo proceso electoral que será muy complicado, sea una entidad rectora que dirima los conflictos en los que se pudiera entrar, entre partidos, sociedad o viceversa. Hay una cuestión referente al asunto del financiamiento en cuanto a lo que menciona la representación del PRI, de que cuando derivado de un fenómeno catástrofe natural, uno o más partidos de la entidad sean declarados zona de desastre, municipios, se eliminará el financiamiento público otorgado a los partidos políticos durante el tiempo que dure la contingencia. Si escuchan ustedes este párrafo, yo creo que es para todos los integrantes del Consejo que estudian la ley, conocido. ¿Por qué? Porque este artículo se viene arrastrando desde que el PRI aprobó la reforma del 2014, cuando se promulga el código que contiene esta norma que ahora se opone. El ciudadano gobernador del Estado es sensible.